Elegimos Iguazú para que los jóvenes de Iguazú se sientan motivados. Y elegimos Iguazú porque los que están, varios en el gobierno de hoy, fueron los que criticaron la actitud de Claudio Filipa, se incorporaron a la Constitución, elegimos Iguazú cuando hablamos de los 90. Hay un dirigente electo, concejal, que no asumió su cargo por irse al Ejecutivo. Eso no hay que hacer nunca, porque cuando uno pone el atendido de una derecha, el pueblo de Boca, tiene que discutir con el mandato popular. Y es un acto orgullo de tantas localidades, vengan a militar. Y como decía Claudio hoy, acá no estamos diputados, acá no estamos funcionarios, acá estamos todos militantes que estamos de cara y por el pueblo, para trabajar por la gente y fortalecer este esquema político, conducido por el ingeniero Rodira, cuando convocó al sector radical independiente como el doctor Closby, se formó la renovación, con un acto de suma generosidad política. Y uno de los mentores, licenciado Pazalacua, este es el ejemplo que tenemos que tomar de la palabra empeñada y resaltar en política, no tener rencores, ser sumamente generosos, como lo hizo quien conduce en el 2011 cuando tenía la posibilidad de ser candidato a gobernador, optó por la reelección, priorizando el proyecto por lo personal. Pero yo le digo, compañero, que en tres años y medio donde la renovación tiene que trabajar y fortalecer su cuadro dirigente, fortalecer a los jóvenes que son el presente y el futuro, y lo que sí tenemos en claro en este proyecto renovador, que tenemos nosotros los dirigentes que cumplir un ciclo y darle participación y lugares para los cargos más importantes a ustedes. Por eso hay que preparar la juventud. No miremos al pasado, seamos siempre memoriosos, no rencorosos, estemos atentos porque hay quienes creemos y estamos convencidos del proyecto de la renovación, pero tenemos también aquellos que se sirven de la renovación, porque la renovación no tiene en contra en la provincia de Misiones. Y lo que sí le puedo decir, con la fuerza de ustedes, queridos jóvenes, tenemos renovación por más de 20 años.